que tú eres la directora general y creas un mini sitio, un micrositio que se llama Voces Anticorrupción. ¿Por qué lo creas y cuál es? Bueno, tú y tu equipo, para que nadie se va a sentir allá, tú y tu equipo. ¿Para qué lo creas y cuál es el objetivo? Mira, Eduardo, fíjate que nosotros creamos este micrositio, como tú bien dices, este proyecto con la idea de poder, digamos, albergar en un mismo lugar distintas voces en torno al fenómeno de la corrupción. Pero aparte, son voces que representan, por ejemplo, a la sociedad civil, al gobierno, al sector privado, a los periodistas, a los académicos, en fin, a... ¿Qué haríamos como...? A mi voz, ¿no? ¿Mi voz no la tomaron en cuenta? ¿La tuya, Hugo? No. Oye, ¿y es un sitio de denuncia o no? No, no, Hugo, eso es muy importante. Oye, tampoco tomaron en cuenta la de un gran luchador anticorrupción desde hace décadas, que es Daniel Valle. Faltaron demasiados. Les cuento que en realidad en este micrositio tenemos hasta el momento treinta y nueve. Este es en realidad fue fue el número final al que al que llegamos, pero tienen toda la razón. Nos quedó muchísima gente de fuera, pero bueno, les quiero platicar algunas de las de las voces que sí están integradas y tenemos grandes personalidades. Ya no van a ser... Están bien interesados, ¿verdad? Ya me van a apagar la cámara. Hay voces de personalidades realmente muy interesantes como Francis Fukuyama, y para todos aquellos que no saben quién es Francis Fukuyama, pues es un renombrado político estadounidense, autor del bestseller El fin de la historia y El último hombre, y bueno, pues decenas de otros libros en términos de... Fue una regala de Tepache, hay que decirlo, porque Francis Fukuyama se equivocó tanto que diciendo que con la caída de la Unión Soviética, el mundo iba a entrar a una época de paz y de tranquilidad, y que el modelo liberal, neoliberal, capitalista iba a dominar el planeta. Oye, Fukuyama debería estar avergonzado de ese libro que escribió, y tú detenerlo en tu sitio. Al final, Eduardo, es una voz muy reconocida y muy reombrana. Oye, es que es una voz, es que puedes, tú puedes, mira, con que publiques un libro, o sea, un bestseller, aunque anotes estupideces, ya eres una voz reconocida. No, fíjate que él tiene una idea muy interesante, y toca el tema de la corrupción, este, desde el ámbito de la política, y él, por ejemplo, nos platica cómo la corrupción, en un primer momento pensarías que se daría menos en un régimen de izquierda, porque por esta idea de que, pues, por lo general, las izquierdas están más preocupadas por los pobres y que son más progresistas. Eso dice Fukuyama, que no vio el experimento de la Unión Soviética. No, eso es lo que, pero espérame, eso es lo que dice que, en teoría, ¿no? Podríamos pensar que los regímenes de izquierda son menos corruptos, pero la realidad del asunto no es así, Eduardo, ¿no? En realidad, la corrupción se da de la misma forma en los regímenes de derecha que en los regímenes de izquierda, ¿no? Y en en este relato pues se da toda una serie de de razones de por qué se da esto, ¿no? Oye, hasta en el Vaticano se da la corrupción, amiga, hasta en el Vaticano. No hay un país en el mundo, Eduardo, que no, pues, tengan que batallar con el fenómeno de la corrupción en menor o mayor medida. También tenemos otros como académicos muy renombrados, como Daniel Kaufman, Eduardo, que él trabajó muchísimo tiempo en el Banco Mundial y también en este gran think tank norteamericano que es el más grande y de los más importantes en el mundo que se llama Brookings Institution. Él fue este experto del Banco Mundial que desarrolló todos los temas relacionados a la corrupción dentro del banco y de la gobernanza y por lo cual se ha hecho muy famoso. Y también otra experta, Eduardo, como Susan Rose Ackerman, ya sé que nos va a llamar la atención ese apellido y sí, ella es la mamá del doctor Ackerman. Es la inteligente de la familia. Exacto. Catedrática, catedrática en la Universidad de Yale, igual que su marido, y siempre me he preguntado por qué el hijito no lo dejaron entrar a Yale. Es realmente así como que la noche y la mañana, la realidad es que ella es muy inteligente, el hijo no heredó, yo creo que no heredó ni del papá ni de la mamá. Muy inteligente. Capaz de que se lo encontraron en una caja de zapatos. Eduardo, ella es codirectora del Centro de Leyes, Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Yale, y pues como tú bien dices, es una de las mujeres que se considera que más sabe sobre el tema anticorrupción, por lo menos en Estados Unidos. Y ya si nos vamos, digamos, a México y a los expertos nacionales que tenemos, como les decía, tenemos una gran variedad, desde el ex auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, en la fiscal. Fue muy buen auditor, hace unas semanas los tuvimos, lo tuvimos en el programa, y lo hemos entrevistado gran cantidad de veces, Juan Manuel es un gran auditor, sabe muy bien del tema de la corrupción. Y yo los invito a leer la la entrevista del Eduardo, no sabes qué interesante, en esta entrevista. ¿Está en video o están nomás en letritas? Están en letras, está el testimonio escrito. ¿Dónde está el video? Ah, pues tienes razón, Eduardo, si los tenemos lo vamos a subir. Pero les quiero platicar, Eduardo, que por ejemplo, él dice, y eso es algo que yo no sabía, es la primera vez que sea a través de estos testimonios, dice, es que yo en el gobierno, en el momento en que en la auditoría tuvimos toda la información sobre la estafa maestra, sí fui y se lo dije a todo el mundo, fui y se lo dije a la que entonces era la Secretaria de Desarrollo Social, a Rosario Robles, fui y se lo dije al Secretario de Hacienda, al coordinador. Oye, imagínate cómo se creían impunes, que se lo digo a Rosario Robles y en vez de subirse a la primera vía una cura, se quedó tan tranquilo. ¿A René Bejarano no lo dijo? ¿A René Bejarano no se lo dijo? No lo menciona, no lo menciona, Hugo, pero también dice que se lo dijo al coordinador de la banca, del PRI, al jefe de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, y dice, al presidente Peña se lo dije, no una vez, se lo dije dos veces. Sí, pero Peña no entendía, no entendía, es que también, también a quien se lo dice. Claro, y él dice, incluso, dice, se mostró preocupado, así dice, tomó apuntes, y en la segunda vez, pero pues dice, no pasó de eso, ¿no? Se vio preocupado y tomó apuntos. Pero hay políticos que yo he conocido, que sientes con ellos hasta para tomar un café, sacan un cuadernito, y se ponen a tomar apuntes para tratar de impresionarte de que son muy, muy detallistas. Como si eso te llevara algo, ¿no? Algunos de esos, algunos de esos están prófugos. Así es, Eduardo. Así es, Eduardo. Incluso te dice, Juan Manuel Portal, que él tenía una amistad como muy estrecha con muchos de estos funcionarios a los que les va a decir. Él dice, fuimos y le advertimos a la misma Rosario Robles, y ella lo que hizo fue, nos inundó la oficina de sesenta y cinco cajas, que dice que más o menos palabras estaban llenas de basura, esas sesenta y cinco cajas, nos quiso impresionar, como diciéndonos, aquí está toda la evidencia, ¿no? Este, y la verdad es que pues fue pura porquería lo que vino y nos dejó en la en la oficina que no sirvió de nada, ¿no? Me parece que. Yo quiero, yo yo quiero un poco más de tu página, se llama etos.or.mx diagonal, voces guión anticorrupción diagonal, eso es la es la es el sitio. Así es. La gente va a encontrar referentes intelectuales a nivel global, que son Kaufman, Rose Ackerman, Larry Diamond, Fukuyama, Robert Kilgore, y Elizabeth David Barrett. Expertos mundiales, quienes conocen la corrupción desde el poder, entre ellos Juan Luis Portal, fiscalizadores desde los medios, líderes del sector privado, mentes destacadas en México, no, no estás, Daniel Valles. No. Por eso guardo silencio. Y sociedad civil organizada, tampoco estás tú porque eres un desorganizado, Daniel. Sí. Oye, en serio, ojalá incluyera una entrevista de Daniel Valles, porque en esta página estoy viendo que, ¿cómo va el dicho profeta afuera y no en tu tierra? Nadie es profeta en su tierra. Porque Daniel ha sido reconocido en varios países de Latinoamérica por la, por la, por el, por el sistema que ha desarrollado para enseñarle a la gente a no ser corrupta. Es bien interesante. Claro. Ya te pasé el tip, Liliana, y a ti más tarde te paso, me recibo honorarios por promoverte, Daniel. Muchas gracias, Eduardo. Oye, Eduardo, y fíjate que también otra entrevista que me pareció como muy, muy buena y muy reordenadora, fue una que le hicimos también a Daniel Moreno de Animal Político, donde nos cuenta el antes y el después y lo que significó la ley general de transparencia y acceso a la información para todas esas personas o periodistas, ¿no? Que hacen reportajes periodistas, periodísticos en torno al tema de la corrupción, ¿no? Dice, para nosotros eso, por ejemplo, ha sido un gran cambio. Antes las investigaciones en gran medida se basaban en filtraciones de la información y en rumores, y ahora pues pueden hacer un un trabajo como mucho más expedito, mucho más eficiente, y y pueden revisar contratos, empresas, salarios. Pues yo veo, o sea, yo no veo, y me cae muy bien, Daniel, es un gran tipo, pero yo no veo que esté haciendo mucho al respecto, tú ves, realmente comparte esto que está diciendo Daniel Moreno. Digo, está bien, que están las leyes, pero no están aplicando, Liliana. Bueno, él, él lo dice el antes y el después de tener el el INAI, ¿no? Que puedes acceder a toda la información que antes no podías hacer, ¿no? Ah, no, eso sí, pero a fin de cuentas la impunidad campea. Ah, no, sí, sí, sí. Así es, Eduardo, la impunidad llegó para quedarse desafortunadamente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.